Como todas las semanas hacemos una recorrida por la planta alta de Hiperguali para compartir con la teleaudiencia las novedades y primicias que se producen con el correr de los días. Hoy nos detenemos en el bazar para disfrutar de opciones de porcelana blanca que llevan el sello de Suji, una empresa que hoy se produce con capital netamente argentino. Las líneas que se ofrecen apuntan a un público muy exigente y llevan las denominaciones de Casual, Premium y Gourmet con excelentes opciones de porcelana blanca o decorada. Lo interesante es que se puede adquirir a granel según la cantidad de comensales y dependiendo del artículo completar juegos además de adquirir piezas faltantes. Un detalle de porcelana blanca es siempre distinción. Siguiendo con esta recorrida nos sorprendimos con una línea de estampas de flores que invaden los momentos del desayuno o la merienda. Jarros mug muy coloridos, todo en composé con las servilletas y las torres para delicatessen dulces o saladas. En imágenes fuentes para servir magdalenas individuales que se presentan en variedad de texturas, porcelana, metal, melamina, pintada y madera. Como siempre le decimos una visita con tiempo permite aprovechar las mejores opciones y si lo hace los sábados tiene la posibilidad de comprar en 12 cuotas con Ahora 12. ¡Gracias!